Espero que estés toda mi vida Hice todo lo posible para tener su amor Pero el destino, no puedo con esto ¿Están listos para jurar por este amor? Siempre estuve listo Bueno, tal vez estoy... ¡Me opongo! ¡Paren esta boda! ¡Mamoría! ¡Estás perdiendo del chisme! ¡Todavía la amo! ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no es lo que piensan ¡Está mintiendo! ¡El chilefe es un mentiroso! ¡Espere! ¡No soy un mentiroso! ¡Y se los voy a demostrar! Desde el primer momento que vi a Boncelia Supe que era amor a primera vista Me pasaba todo el tiempo haciendo cosas Para que se fijara en mí Pero tenía como competencia Jester Que siempre arruinaba las sorpresas que tenía para Boncelia ¡Ya estaba maquillada! ¿Por qué hiciste esto? ¡Soy estilista y sobrados libres! ¡Gracias, querido! ¡Amo el pastel! ¡Hice esto con mucho amor! A partir de ese día Cada vez que Boncelia estaba en problemas Y yo trataba de ayudarla Jester aparecía a mi lado ¡No! ¡Tierros! ¡Me haré pipí encima! ¡Por favor, ayúdame! Decidí hacer algo por Boncelia de inmediato Pero adivinen qué Ella nunca supo que yo lo había hecho Jester se llevó el crédito Mintió diciendo que había derrotado a Bambam Y Boncelia creyó todas sus mentiras No se suponía que esto sucediera así ¡Es hora! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Mi cetro! ¡Devuélvemelo! ¡Lo siento mucho, cariño! ¡Es mío ahora! ¡Cómo te atreves! Boncelia estaba muy molesta Trató de atrapar al bebé de Opila Pero cuando quiso hacerlo Tropezó en el aire cayendo al suelo Muy triste porque había perdido lo que más amaba en el mundo Pero antes de que el bebé de Opila lo arrojara al tanque Pude rescatarlo Fue una situación complicada Muy al límite ¡Solo estaba jugando! ¡Tuviste un muy mal comportamiento! ¡Me voy! ¡Gracias, Sheriff! ¡Para eso estoy, señorita! ¡Eres tan encantador! ¡Es mi trabajo! ¡Nos vemos! Aparentemente, Boncelia había quedado hipnotizada Jester estaba muy molesto Quería tener su amor Así que editó algunas fotos con Photoshop Donde arruinó mi reputación Boncelia se sorprendió Jester le hizo creer que Opila y yo estábamos en una relación Pero en realidad me estaba agradeciendo por cuidar a la bebé Opila Su corazón estaba partido en dos Y largó en llanto Desde el principio plané proponerle matrimonio a Boncelia Pero no pude porque Jester, cuando se enteró de mi plan Reemplazó el anillo de bodas con un escorpión Aprovechó la ocasión para tenderme una trampa Y arruinar nuestra futura relación Cuando Boncelia estaba dormida Aproveché su hora de siesta para acercarme Y pedirle que se echara conmigo a una relación Parecía indecisa Muchas voces le hablaban al mismo tiempo Lo entiendo Pero finalmente decidió abrir el anillo Y cuando lo abrió Descubrió que tenía un escorpión en la caja No supe cómo disculparme Me pidió que me alejara Y así fue Jester me llevó a un lugar de tortura Me secuestró y me golpeó muy fuerte Todavía me acuerdo Realmente fue fuerte Lo peor de todo esto es que Jester solo quería quedarse con el trono Esa era su real aspiración Y aquí viene lo peor Jester desató un ejército de ratas desesperadas por comer Pero por suerte antes de que me sucediera Apareció NamNap Y me liberó de la prisión La verdad es que estoy agradecido con él Y todo esto me trae aquí hoy Por favor Les hago esta petición Deben creerme Entonces es cierto No te mentiría cariño ¡Nada es cierto! ¡Mátalo! ¿Qué? ¡No! ¡Déjame explicarte! ¡No hay nada que explicar! ¡Déjeme ir! Tal vez tenga razón ¡Venga en esta boda! ¡Sé la verdad de esto! ¡Esto es demasiado! Jester está cargado de mentiras ¡Miren esto! ¡Sólo quiere la corona! ¡Miren! ¡Oh Dios! ¡Mentiroso! Cariño, déjame explicarte ¡Nada que puedas explicar! ¿Sabes qué? ¡Llévanse al calabozo! ¡Vamos, gran impostor! Sheriff, ¿serías mi pareja? Por supuesto que quiero a mi amor ¡Los declaro marido y mujer! ¡Pueden vencerse! Finalmente pagarás por todos tus pecados ¿Pecados? ¿Pero de qué hablas? Somos hermanos ¡Reconsidera! ¡Oh! ¡Necesitas que te lo recuerde! ¡El castillo está cerradora! ¡Los cocodrilos te comerán! ¿Por qué hiciste eso? ¡No fue un accidente! Y para agregarle un poco de diversión ¡Le romperemos las piernas! ¡No! ¡Espera! ¡Tu alma está enferma de oscuridad! ¡No eres una buena hermana! ¡Música para mis oídos! ¡Lo siento tanto, querido príncipe! ¡Nada de lo que te pasó estaba planeado! ¿Ah? ¡Yo también jugaré a tomar el té! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Que huele por los aires! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Estás rompiendo todo tu camino! ¡Mamá! ¡Ya verás! ¡Poncilia! ¡Mi niña! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué sucede aquí? ¡Mamá! ¡Lo hizo otra vez! ¿Qué? ¡Yo no hice nada! ¿Me estás mintiendo? ¡No! ¡Nunca haría eso! ¡No más excusas! ¡Estás castigado! ¡Es justo! Bueno, al menos eres el único ser que me acompaña en esto. ¡Gracias! ¿Ah? ¿Estás bien? Lo siento. ¡No mereces mi perdón! ¡Me-me-me-mejor vete de aquí! ¡Vamos! ¡Yo cuidaré mejor de él! ¡Está bien! ¡Pero cuidado con su... ¡Hey! ¿Qué pasa si se la arranco? ¡Prepárate para el show! ¿Qué show no? ¡No! ¡Es la horca de tu pequeño amigo! ¡No! ¡Para! ¡Todas sus tripas están fuera! Mis queridos descendientes, es hora de que tomen sus nuevas posiciones. ¡Soy reina! ¡Soy la nueva reina! ¡Ahora es mi turno! ¡Oh! ¡Ya sé! Tengo algo que es, justo para ti. ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero si yo no soy esto! Al igual que tú, yo formaba parte de la descendencia a la corona, pero tú te la quedaste. Y por eso estoy aquí, vengándome de ti. ¡Aléjate de la reina ahora! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡No! ¿Mi corona? ¡Pagarás por esto! ¡No lastimarás a la reina! ¡Vuelve a donde perteneces! ¡No actuarás con violencia! ¡Vuelve aquí! ¡Despertaste a mi bestia interior! ¡Toma esto! ¡Qué divertido! ¡Y esto! ¡Es como hacer dormir a un bebé! ¡Mi brazo! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahora quién? ¡Nadie se mete con nuestra reina Boncelia! ¿Estarías seguro de nunca? ¡Suéltame! ¡Aléjense de mí! Hermano... ¡Nadie se mete con nuestra reina Boncelia! ¡No! ¡Deténganse! ¿Eh? ¿Pero por qué? Lo siento. Tienes razón. ¿Nos mentiste? ¡Puras mentiras en esta familia! ¿Por qué hiciste eso? Porque es cierto. No fui lo suficientemente sincera. Tú sí que te mereces la corona. ¡Tómala! ¡Bausilia! Me siento súper extraña. ¡Te quiero, Bausilia! ¡Sin rencores! Eres tan sincero. Ahora que lo recuerdo. ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Esto es espléndido! ¡Gracias! ¿Jugamos? ¡Por supuesto que sí! ¡Finalmente la muerte te ha llegado! ¡Somos hermanos de sangre! ¿Por qué haces esto? ¡Lo contaré una sola vez! ¡Cuando éramos tan niños! ¡Solo unos niños! ¡Siempre tuve la ambición de tirar al blanco! ¡Un día cuando tuve frente a mí la oportunidad lo hice! ¡Pero no logré disparar en el centro! ¡El problema no era ese! ¡Sino que siempre tenías que aparecer cuando algo me salía mal! ¡Para demostrar que tú podías hacerlo mejor! ¡Todo el mundo te idolatraba como un futuro sheriff! ¡Mientras que a mí me dejaban aislado y solo! ¡No sabes lo que tuve que pasar! ¡Me sentía tan solo! ¡Hora de comer! ¿Qué será? ¡Es mi comida favorita! ¡Gracias! ¿Será mi comida favorita también? ¿Qué? ¡Esto no es comida! ¡Mi familia ni siquiera pensaba un poco en mis derechos! ¡Eso me dejaba aún más solo! ¡Incluso en la celebración de mi cumpleaños había desigualdad en los festejos! ¡En definitiva! ¡Tú eras el favorito de la familia! ¡No me molestes! ¡Toma tu regalo! ¿Qué será? ¡Una pelota así! Como era de esperarse, mi regalo no era el mejor. Mi propia familia se había puesto en mi contra. ¡Y todo gracias a tu egoísmo! ¡A partir de ahora las cosas cambiarán! ¡El mundo será! ¡Vuelve aquí! ¡No me obligues a usar mi puntería contigo! ¡Espera! ¡Tengo el otro lado de la historia! ¡Sólo tienes que escucharme! ¡Siempre fui consciente del privilegio que tenía en la familia! ¡Y eso lo odiaba! ¡Intenté acercarme a ti en diferentes ocasiones! ¡Pero siempre me rechazaste! ¿No lo recuerdas? ¡Eso me dolía mucho! ¡Sólo quería ser un buen hermano! ¡Siempre te quise por eso! ¡No tiene por qué terminar así! ¡Silencio! ¡Mi pierna! ¡No son mentiras! ¡Sé que esto no es! ¿Qué es esto? ¡Estabas diciendo la verdad! ¡Despierta hermano! ¡Acaso hay una fiesta aquí! ¡Por favor ayuda a mi hermano! ¡Déjamelo a mí! ¡Ahora está sano y salvo! ¡Hey hermano! ¡Ya estoy mejor! ¡Estás vivo! ¡Ups! ¡Me he comportado muy mal! ¡No hay nada que explicar! ¡Vamos los finales felices! ¡Hola! ¡Soy quien ya conoce Bambam! ¡Déjeme demostrarles algunas de las cosas que he adquirido con mi fortuna! ¡Mis bienes materiales son incontables! ¡Pero aún así siento un vacío en mí! ¡Vasa! ¡Oh! ¿Te encuentras bien? ¿Por qué esa cara? ¡Oh! ¡Nada! ¡Sólo pensaba en lo solo que estoy! ¡No tengo a nadie a quien compartir todo esto! ¿En serio? ¡Pero tienes todo! ¿Qué es lo que quieres? No todo es la riqueza. Verás, las acciones del Garten Bambam comenzaron a bajar. Había algo aquí que ya no funcionaba. Y todos comenzaban a expresar su disconformidad. Por lo que tuve que contarles a todos. Fue una noticia muy triste. Pero algo había que hacer al respecto. Por lo que todos decidieron colaborar con la causa para encontrar la salida a la crisis. Todos colaboraron para encontrar una solución positiva a la situación. Sheriff se había percatado de que Boncelia tenía en su interior un cofre del tesoro. Consensuamos entre todos que era una buena idea. Así que decidimos ponernos en marcha por el plan. Nos acercamos sutilmente a Boncelia para obtener lo que buscábamos. Cuando dimos la orden, Jester y yo nos acercamos a embestirla. Y agarrarla para que no escapara. Boncelia hacía fuerza para escapar, pero no la dejábamos ir. En ese momento, Jester se acercó con su pluma e hizo la magia de las cosquillas. Boncelia al principio se resistió, pero luego tuvo que lidiar con la pluma. Así fue como comenzó a reír y reír. Haciendo que su estómago se iluminara. Para así poder hacer despegar el cofre del tesoro. Finalmente lo tuvimos enfrente nuestro. No podíamos creerlo. Ni Boncelia se lo esperaba. Nuestras caras se iluminaban de lo brilloso que era el oro. Hasta que comenzaron las peleas. Todos queríamos quedarnos con el oro y hacer proyectos distintos. Yo quería una casa, el sheriff el arma. Todo era un deseo ajeno. Fue como una lucha de egos. Nab-Nab tomó el cofre argumentando que él solo quería una nueva telaraña para atrapar insectos. Allí todo se salió de control. Todos queríamos el oro. Hasta que Boncelia calmó la situación. ¡Todos, deténganse! Haremos una distribución igualitaria de la riqueza. Boncelia tuvo la magnífica idea de repartir el oro entre todos. Empezó con el sheriff, luego siguió conmigo. Y así con el resto de los monstruos. Al parecer, todos interpretaban que recibían poco oro. Pero en realidad lo que teníamos en nuestras manos valía millones. Estábamos como enloquecidos. Se mantuvieron ciertas rivalidades. Boncelia se sentía poderosa. En cuanto al sheriff, invirtió en una mansión, en una pistola de oro y hasta en un diente de oro. Todo el lujo lo tenía a su alrededor. Estaba en las mejores condiciones materiales, pero no en las mejores espirituales. Se sentía solo y perdido sin sus viejos amigos. Había un vacío en su interior que no se podía llenar con nada. Mientras tanto, Nam-Nap también se encontraba en la misma situación. Se había convertido en un millonario muy importante. Sin embargo, aún así estaba en plena soledad. Hasta el cariño de las personas tenía que comprar. Cuando esa gente se iba, quedaba sumido en la soledad. Solo con sus billetes y con sus cosas. Y el vacío enorme que llenaba la sala. Lastimándose, llorando, viendo las fotos del recuerdo. Realmente extrañaba esos momentos. Yester apostó por irse a una isla, comprarla y permanecer allí. Todo para él estaba muy bien. Tenía las cosas que quería y cómo las quería. Lo que más le gustaba en el mundo era la comida y las bebidas. Pero lamentablemente no tenía con quién compartir las mismas. El mismo sentimiento de tenerlo todo y al mismo tiempo no tener nada. Solo los recuerdos. Bouselia también se encontraba sola. Sin nadie con los que compartir el momento. También se regocijaba en una foto. Mientras tanto, yo había comprado un auto tan, pero tan veloz. Que me estrellé contra una montaña de billetes y contra mi mansión. La verdad es que aunque la vida parecía mejor. Todos comprendimos que en la misma hay cosas que el dinero no puede comprar jamás. Es triste, ¿no es verdad? ¡Hey! Tengo una idea. Donen su dinero. ¡Oh, claro! ¡Es cierto! Hay un montón de niños allá afuera que de verdad necesitan el dinero. Si se ponen de acuerdo, podrán dárselo. Es una idea muy solidaria de tu parte. ¡Hagámoslo! ¡Hola, amiguitos! Tengo algo para ustedes. ¡Esta moneda es para ustedes! ¡Mira cómo brilla! Y más regalos por aquí. ¡Gracias! ¡Son tan tiernos! ¡Alguien debe necesitar el dinero! ¡Una moneda, por favor! ¡Oh, tienes un gatito! Aquí tienes, úsalo. ¿Para mí? ¡Gracias, señor! ¡Oh, es tan adorable! Quizás pueda darte una pierna ortopédica. ¡Me gusta esto! ¡Es hora de probarla! ¡Yo diría! Encontraré a alguien. ¿Eh? ¡Esto es para ustedes! ¡Un lugar para nuestra familia! ¡Gracias! ¡El placer es mío! ¡No me dejes, amigo! ¡Necesito hacer algo rápido! ¡Debo alimentarte! ¡Tiene una moneda así! ¡Claro que sí! ¡Todo esto es para ti! ¡Te recuperó! ¡Gracias! De hecho, tengo algo para ti. ¿Qué te parece? ¡Pues todo lo que necesitaba! ¡Gracias otra vez! ¡Ay, de qué! ¿Y esas risas? ¡Muy gusto ya está, amigos! ¿Cómo están? Quizás la codicia nos separó un poco. ¡Hacemos las paces! ¡Oh, van, van! ¡Nos extraña más que nada! ¡Sí, extrañamos nuestra amistad! ¡Voy a llorar! ¿Tú tenías nuestro dinero? ¡Tengo que despertar de esta pesadilla! ¡Por favor! ¡No! ¡Voy a destruirme! ¡Vamos, sí! ¡Nunca! ¡Voy a extrañar sus almas! ¡Oh, no! Ni siquiera puedo moverme. ¡Oh, mira quién perdió el juego ahora! ¡El láser! ¡Ya estoy muerta! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Yumo! ¡No puedes escapar de mí! ¡Llegamos de este lugar! ¡Está detrás de nosotros! ¡Dónde se esconden! ¡No intenten de jugar conmigo! ¡De lo contrario, tendré que tomar algunas medidas! ¡Nos va a atrapar! ¡Nos va a atrapar! ¡Por favor! ¡Tenemos que quedarnos callados! ¡Te encontraré! ¡Muy bien! ¡Ahora estamos a salvo! ¡Claro que ahora estamos seguros! ¡Vamos a ver! ¡¿Qué fue eso?! ¡Por favor! ¡Si yo soy inocente! ¡Vamos a escurridizo! ¡Paja! ¿Le ayudamos? ¡Por supuesto! ¡Déjame ver qué puedo hacer! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eso será útil! ¡Puedes hacerlo! ¡Oye tú! ¡Pedazo de basura! ¡Ey! ¡Te salvamos, hermano! ¡Ya voy! ¡Vuelve! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido de nuevo! ¿Sabes lo que está pasando? ¡Por supuesto que lo sé! ¡Lo sé todo! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Ahora! ¡Déjenme explicarles! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Ahora! ¡Eso fue genial! ¡Tengo que traer mi cámara! ¿Qué es todo esto? ¿Por qué no jugamos un poco con la ciencia? Agreguemos estos componentes... ¡Y está bien ahora! ¡Tal vez ahora! ¿Estás seguro? ¡Cien por cien! ¡Déjame probarlo contigo! ¿Ah? En ese momento, el cuerpo del alien apareció en una increíble nave espacial. Con Bouncilia habíamos estado observando toda la situación. Y cuando Bambam se dio cuenta de eso, ordenó al alienígena que fuera contra nosotros. Y automáticamente empezó a perseguirnos por todas partes. Mientras tanto, Bambam se entretenía con algunos de sus otros experimentos del laboratorio. Lo que realmente buscaba era ser parte del equipo malvado. Fue así como le arrajó un líquido rojo a Bouncilia, que inesperadamente comenzó a transformarla en una entidad muy extraña. ¡Voy a gobernar el mundo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te han hecho? Todas las partes de Bouncilia habían mutado. Y la peor parte era que ahora era parte del equipo malvado. Eso es todo lo que sé. Pero, tenemos que enfrentarnos a ellos. ¡Y terminar con esto! No creo que estén lejos de aquí. Esperemos. ¡Mi corazón! ¡Algo está pasando! ¡Oh, no! ¡Déjame ayudarte! ¡Bambalina, espera! ¡Tal vez sea una trampa! ¡Piénsalo! ¡Tal vez! ¡No lo sé! ¿Qué estás especulando? ¡Oh, no! ¡Sé lo que va a pasar! ¡Oh, no! ¡Mi cuerpo! ¡No! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Entren! ¡Entren! ¡Creo que lo peor! ¡Ya pasó! ¡No! ¡Oh, no! ¡No pudo hacerlo! Chicos, miren. ¿Dónde estamos? Esto me parece... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡No sabía! ¡Cayeron en mi trampa! ¡No! ¡Qué demonio! ¡Estás bien! ¿Está bien? ¡No! ¡Está pasando! ¿Están listos para conocer mi nueva versión? ¡No te preocupes! ¡No puede destruirnos! ¡No estaría tan seguro de eso! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No hace mucho tiempo hubo un día en el que empecé a ser más feliz. Había recibido un balón de fútbol como regalo. Y lo primero que se me ocurrió fue compartir con ustedes mi primer juego. Pensé que todo el mundo estaría entusiasmado con la idea. Pero no todo es siempre del color que piensas. Cuando traté de hacer realidad mi sueño, todo lo que hicieron fue reírse en mi cara. Nada me había puesto tan triste en mi vida que sus burlas. Solo querían jugar con sus dispositivos de última generación. Así que tuve que irme. Triste y decepcionado. En el salón de comidas te encontré a ti, Bambanera y Jumbo almorzando. Cuando pregunté si podía jugar contigo, me quitaron la pelota. Lo pensaron un rato y luego la lanzaron lejos de mí. Lo que también me entristeció mucho. No, nada de lo que había pensado como la fantasía de una nueva amistad podría concretarse. Me deprimí bastante por hecho. Luego apareció Flynn. Y también traté de imitarlo a jugar. Pero él solo quería usar la pelota no para jugar. Sino para crear un proyecto científico. Eso fue lo más grosero que me pudieron haber hecho. ¡Y es por eso que estoy aquí hoy! ¡Para vendarme de todos ustedes! ¿Ah, sí? ¡Eres una persona terrible! ¡Nada de lo que dices tiene sentido! ¡Aléjate de mí ahora! ¿Qué pasó? Vaya, esto es terrible. ¡Estamos listos para luchar! ¡Nosotras también! ¡Ahora! ¿Dónde está la poción? Encontré la solución, pero... Ni siquiera puedo pensar. ¿Y ahora qué? ¡No puedes huir de nosotros! ¡Por favor! ¡Déjenme ir! ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta que tengo esto. ¡Tomen esto! ¡Mi espalda! ¡Mamá mía! ¡Ahora somos nuestras versiones reales! ¡Gracias a ti! ¡Es increíble! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Oh! ¡Me siento tan mal! ¡Vamos! ¡Hagamos realidad tu sueño! ¿Es en serio? ¡Los amo chicos! ¡Lucu! ¡No puedo creer que ahora yo soy el que está atrapado! ¡Aquí está Chester! ¡Por el amor de Kornstrump! ¡Hola! ¡Ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¡Esto solo es un sueño! ¡Me temo que es la cruel realidad! ¡Empecemos con esto! ¡Por favor, no! ¡Adiós! ¿A dónde fue? ¿Ah? ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Fue suficiente! ¡Ahora explícame quién te convirtió en un personaje de Stickman! Bueno, si no tengo de otra opción, te contaré mi historia. Los Chester siempre fuimos bufones de Bouncilia. Y si algo le aburría de nuestra actuación, podía mandar a matarnos. Ese era nuestro destino. Lo peor era que si perdíamos, Kitty Saul nos comería. Un día, por fin me tocó ser el Chester de Bouncilia. Hice todo lo que pude para complacerla. Lo primero en lo que pensé fue en hacer malabares. Pero eso no era algo que les divirtiera. No me gustó para nada su performance. ¡Por favor, dame otra oportunidad! ¡Tú soy un gran bufón! Bueno, ya que insistes, demuestra. Un estíbulo recibirá. ¡Bam-Bam! Me disparó con un rayo. Me convirtió en un Stickman. Todo mi cuerpo se había transformado. ¿Por qué todos me miran de esa manera tan rara? De repente, todos estaban riéndose de mí. Me había convertido en el bufón de toda la comunidad. El sheriff intentó de dispararme, pero con mucha habilidad. Y milagrosamente, esquivé sus balas. ¿Dónde está ese bastardo? ¡Hola! ¡Espera un momento! ¡Mi brazo! ¡A transformarse, a dicha! ¡Conseguí convertir a todos los personajes en parte de mi escuadrón! Un paso a la vez, amplié mi equipo de Stickman. Me tocaba ir por algo grande. Y por grande me refiero a Jumbo. ¡Oh, brócoli! ¡Hola, querido! ¡No lo vas a lograr! ¡Espera un momento! Todos se abalanzaron sobre él, pero nadie pudo derrotarlo. Nuestros cuerpos no tenían tanta fuerza en comparación con la que él tenía. Pero Goxilia logró morderlo, lo que provocó que se transformara en uno de nosotros. Cuando Feedly se asomó en donde estaba Jumbo, fue atrapado por él, convirtiéndolo en un Stickman. Y así se continuó con el resto. Mi obra culinaria está terminada. Ahora es momento de añadir el último ingrediente. ¡Y listo! ¡Es un buen pastel! ¡Alto! ¡Qué bonita sensación! ¡Te compartiré! ¡Claro que sí! ¡Ahora son nuestras víctimas! ¡Cielos! ¡Tengo una idea! ¡Esto parece delicioso! Opila y Stinky hicieron lo posible, pero no lograron escapar. En la lista de monstruos, Flynn debía ser el siguiente por su cuerpo de pulpo, ¿sabes? Después de Flynn, Siringión fue capturado por nuestro equipo. Ahora tocaba ir por más. ¡Incluso Bambalina fue sorprendida en su trabajo! ¡Casi todo el mundo se transformó! ¡Incluso el alienígena fue atrapado por el equipo! ¿Qué está pasando? ¡Esto es el Stickman va por estar! ¡No, por favor, huyamos! ¡El gran oscuro! Ahora ha llegado la hora de su fin. Mientras Kittisauri disfrutaba su helado, fue interrumpido por Chamataki y Tamataki. ¡Y fue una batalla de titanes! ¡Pero la fuerza del equipo de Stickman fue capaz de derrotarlo! ¡Ahora toda la lista se había transformado en un mundo! ¡Pero aún no es un Stickman! ¡Tengo que correr! ¡No pueden atraparme! ¡Oh, sí! ¡Déjame probártelo! ¡Vamos, abre la puerta! ¡Ves, no todo es culpa mía! ¡Tienes que creer en mí! ¡Espera un segundo! ¡Oh, mira! ¡Esto puede que sea nuestra solución! ¡Mira, encontré esto hoy temprano! ¡Esto dice Stickman! ¡Y en el otro lado dice modo normal! ¡Hagámoslo! ¡Mira! ¡Soy el viejo Joe! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡No fue nada! ¡No, no, no! ¡Aunque quieran ganar no podrán hacerlo! ¡El escuadrón Stickman los vencerá! ¡Daténganse ahí! ¡Tengo algo que compartir con ustedes, amigos! ¡Magia! ¡No esperaban este conejo, ¿eh? ¡Oh! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Hora de escapar! ¡Date a la presa! ¿Cómo es posible? ¡Ya! ¡Lo encontré! ¡El mejor obstáculo está a punto de empezar! ¿Están listos para esta parte? ¡Ya! ¡Dulces sueños! ¡No! ¡Estamos de vuelta! ¡Buen trabajo! ¡Hicimos un gran equipo! ¡Creo que les debemos una disculpa! ¡No te preocupes! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Bon! ¡Bon! ¡Destierra este jester de mi juego! ¡Ahora! ¿Me oíste? ¡Le daremos una lección! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Esto no puede ser! ¡Por favor! ¡No! ¡Hicimos un río! ¡Hicimos justicia, amigos!